El Dorado tiene las mejores ofertas para que vivas un super verano. Cocina a gas greno delicato, llévala en 10 cuotas de 329 pesos. Frigobar Llames J90 de 87 litros, llévalo en 10 cuotas de 23 dólares con 50. Licuadora Arno con filtro para jugo 74 dólares. Horno eléctrico Yoba con control de temperatura y timer 49 dólares. El Dorado, siempre cerca.